Durante la madrugada de este domingo fue captado la caída de un supuesto meteorito en Sinaloa y Baja California. Habitantes de estas ciudades grabaron el fenómeno. De acuerdo con los videos publicados se observa un objeto luminoso fragmentado cayendo del cielo, hecho que fue captado en lugares como Culiacán y Los Cabos. Hasta el momento no hay reporte de las autoridades en ambos estados, sin embargo se conoce que fueron a los lugares donde pudo haber caído el objeto a fin de conocer que cayó del cielo. Agencia Informativa de México.